¡Hola familia bonita! Os dejo una sencilla idea para que vuestro vaso de cepillo de dientes luzca mucho más bonito y original. Es tan sencillo como tener unas flores las que os gusten, yo en este caso estas que son de Ikea. Y las voy a ir introduciendo, como voy a ver a continuación, en el vaso, pueden ser unas flores, pueden ser cualquier otro objeto que os guste más para que de esta forma quede bonito o estéticamente el vasito de los cepillos de dientes. ¿Veis? Yo las introduzco de esta manera y a continuación pongo el cepillo por detrás, siempre mirando las cerdas hacia afuera. Y de esta manera tendréis vuestro cepillo de dientes a la mano, pero no tan a la vista. Espero que os guste esta sencilla idea. También podéis introducir la pasta de dientes. Que se verá un poquito más, pero queda perfecto y además no es nada incómodo a la hora de utilizarla al diario. Y nada, esta es mi sencilla idea. Espero que os guste este truquito. Si es así, dejádmelo en comentarios y seguidme para más vídeos con ideas originales de decoración. ¡Chao! ¡Nos vemos!